hola más vamos a ir haciendo los problemas vale el 11 me dice que si este estos equilibrios están desplazados hacia la derecha o de la izquierda es decir que si se producen los productos o si revierten a los reactivos bueno lo único que tenemos que calcular el potencial de estas reacciones lo único que tenemos que poner el potencial de oxidación del hierro fíjate que me dan el de reducción que era 0,77 como se está oxidando lo cambio el signo menos 0,77 mientras que el iodo se está reduciendo y por lo tanto pongo el valor que me dan sumo menos 0,23 como es negativo para la izquierda cobre más 2 iones plata para dar cobre 2 positivo más plata aquí vuelve a ocurrir lo mismo el cobre se está oxidando y por lo tanto pongo el valor que me dan nada más que he cambiado de signo menos 0,34 la plata se está reduciendo dejo el mismo valor valor positivo 0,46 voltios por lo tanto desplazado hacia la derecha aquí ocurre la reducción del mercurio 2 positivo a mercurio 2 2 positivo se está reduciendo y por lo tanto 0,92 mientras que este mercurio 0 se está oxidando a mercurio 2 2 positivo menos 0,79 le cambio el signo sumo me sale 0,13 positivo por lo tanto para la derecha me dicen ahora que cuál es el mejor oxidante los oxidantes se reducen por lo tanto el mejor oxidante será el mercurio 2 positivo puesto que tiene el mayor valor de potencial de reducción 0,92 el reductor se oxida por lo tanto el mejor o el mayor reductor es el cobre porque porque la oxidación de cobre a cobre 2 positivo cediendo dos electrones da un potencial de menos 0,34 tú me dirás negativo sí pero es que los demás son más negativos todavía por lo tanto aunque esto esta reacción no es espontánea es por lo menos más espontánea que las demás posibilidades que me dan vale bueno pausamos y hacemos el 12 me dicen que qué ocurre si pongo una cucharilla de hierro en una disolución de sulfato de cobre bueno el sulfato de cobre el cobre está como cobre 2 positivo y lo que podría hacer sería captar dos electrones transformarse en cobre esto es una reacción de reducción y por lo tanto pongo el valor del potencial que me dan 0,34 mientras que la cucharilla de hierro se podría oxidar hasta hierro 2 positivo cediendo dos electrones que lo que hago cambiar el signo aquí creo recordar que era menos 0,44 pues pongo 0,44 sumo y obtengo un valor de 0,78 positivo y por lo tanto estas dos reacciones se dan que lo que está ocurriendo por lo tanto que la cucharilla de hierro se está disolviendo y se está depositando cobre sobre la cucharilla y hay otra posibilidad es que introduzco una cucharilla de mercurio una disolución de ácido clorhídrico ácido clorhídrico tiene h positivo bueno el magnesio se está oxidando y por lo tanto le cambio el signo en vez de menos 2,34 2,34 mientras que el hidrógeno positivo capta un electrón y se transforma en hidrógeno ya sabemos que el potencial del hidrógeno es 0 sumo 234 positivo si se produce es decir que el magnesio se está disolviendo se disuelve la cucharilla de magnesio y el hidrógeno positivo se está transformando en hidrógeno que como un 2 burbujea dentro de la disolución pausamos y seguimos bueno aquí me proponen que podríamos utilizar estos dos electrodos el de cobre que tiene un valor de 0,34 y el de aluminio que tiene un valor de menos 1,67 evidentemente cuál se va a reducir de los dos porque tengo un mayor valor potencial de reducción en este caso el cobre 2 positivo por lo tanto el cobre 2 positivo capta un electrón y se transforma en cobre potencial 0,34 mientras que el aluminio se va a oxidar de aluminio a aluminio 3 positivo cediendo 3 electrones potencial 1,67 para poner la reacción total lo que hago es ajustarla como aquí hay 2 electrones multiplico por 3 para que haya 6 como aquí hay 3 electrones multiplico por 2 para que haya 6 sumo y me da esta reacción el potencial se suma los dos valores sin tener en cuenta ni el 3 ni el 2 sumo y me da 2,01 voltios positivo es decir que se produce esta reacción siempre la oxidación se produce en el ánodo que es el polo negativo de acuerdo la oxidación la busco aquí la del aluminio mientras que en el cátodo siempre se produce la reducción y es el polo positivo el electrodo positivo pausamos y seguimos bueno me dan estos tres potenciales de reducción del cloro a cloruro del hierro 3 a hierro 2 y del yodo a yoduro son los tres positivos por lo tanto las estas tres sustancias tienden a reducirse a estas tres y me preguntan que si el cloro puede oxidar al hierro 2 para dar cloruro de hierro 3 bueno pues pongo las dos reacciones el cloro se reduce a cloruro a cloruro se reduce por lo tanto cojo el número que me dan 1,36 mientras que el hierro 2 se oxida a hierro 3 por lo tanto le cambio el signo 0,77 menos 0,77 sumo 0,59 positivo esto que indica que si se produce la reacción y ahora me proponen que haga lo mismo nada más que con el yodo en vez de que con el cloro aquí tendríamos lo mismo que antes claro hierro 2 a hierro 3 menos 0,77 pero el yodo tiene un potencial más pequeño el potencial de reducción y en vez de ser como antes 1,36 ahora es 0,54 sumo los dos y me sale menos 0,23 número negativo no se produce la reacción pausamos y seguimos bueno último problema aquí lo que me pregunta es que si el flúor puede desplazar a los yoduros de sus sales es decir que si se produce esta reacción después de todo flúor que se transforma en 2 de fluoruro y 2 de yoduro que se transforma en yodo y me dicen que qué potencial tiene que tener de reducción el flúor para que se produzcan puesto que sabemos que se produce bueno pues el flúor capta 2 electrones se transforma en 2 de fluoruro y un potencial que no conocemos el yoduro se transforma en yodo, cede 2 electrones y me daban un potencial de 0,53 pero fíjate que esta es la oxidación, está subiendo el número de oxidación de menos 1 a 0 por lo tanto le cambio el signo, menos 0,53 como el potencial tiene que ser mayor que 0 porque sabemos que se produce esta reacción ¿cuánto tiene que valer el potencial normal de reducción del flúor? pues un número mayor que 0,53 para que cuando se lo sume al menos 0,53 salga positivo mayor de 0,53 y de las tres posibilidades que me daban en el enunciado, que ya no recuerdo la única que era mayor que 0,53 era 2,83 fíjate que este es un valor muy grande, pero es normal el flúor tiene mucha tendencia a captar electrones y transformarse en fluoruro acuérdate que era el elemento más electronegativo y por lo tanto debe tener un potencial normal de reducción muy grande 2,83 que es muy alto y listos papeles, hasta luego